Torneo de ajedrez, el segundo que realiza la Mutual de Camioneros y estamos con Emilio Puebla. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Cuatro sindicatos, me parece que esto tiene que ser un orgullo porque se van prendiendo cada vez más a esta iniciativa. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos con esta iniciativa que, bueno, también un poco para abarcar, porque siempre es fútbol, es todo lo que se está abarcando, o por ahí lo que tiene más relevancia, ¿no? Pero a partir de los torneos del CGT, donde también nace un poco esta instancia del ajedrez, se inicia esto, que la verdad que está muy bueno para darle también opción a aquellos compañeros que no solo, tanto en esta disciplina como en otras, pero entendemos que esta es una disciplina muy importante, donde requiere mucha concentración y que hay un abanico muy grande de otras disciplinas que de a poquito tratamos de cumplir con todas. ¿De a poco se van incluyendo nuevas disciplinas, nuevos deportes? Camioneros va creciendo y me parece que ese fue el balance que se puede hacer durante todo este año. No, seguro. Camioneros va creciendo, tanto en lo deportivo, en lo futbolístico, si se quiere. Este año, por ejemplo, con los dos equipos que participaron en la Liga Lujanense, con uno ya clasificado ya hace tres fechas, con el otro que estamos viendo la posibilidad de que también participe, bueno, con esta incursión de las inferiores con los equipos de AFA, y bueno, de a poquito, de la mano de un poco de lo que es el fútbol, se van agregando estas disciplinas, que ya lo veo hoy, estamos cerrando el año con otras entidades, otros gremios amigos, haciendo un torneo, que apuntamos que el año que viene a ser realmente algo, siempre Camioneros va más allá de todo, ¿no? Entonces hacer algo más grande y agregando más sindicatos que quieran participar y tratar en el año de hacer torneos, pero con empresas, que tenga cada uno su representante, y bueno, un poco ampliar esto y darle el empuje necesario para que esto también crezca, ¿sí? Camioneros hizo punta en esto del ajedrez, Hugo Moyano lo practicó en su juventud, estuvo Kasparov entregando el trofeo el año pasado en el torneo de los trabajadores, me parece que es una disciplina a la cual se apunta y se le da mucha bolilla. Sí, desde ya, como te comentaba anteriormente, apuntamos a eso, a que esta disciplina crezca, y junto con esta también, ya te digo, tenemos la suerte que dentro de las distintas actividades de nuestro gremio haya muchos compañeros que se dediquen al deporte en general, ¿sí? Donde hay muchas disciplinas, donde hoy por hoy también están recibiendo empuje, que es el ciclismo, lo que es el atletismo, ¿sí? Eso vamos sumando cada vez más y tratar de darle más empuje a esta distinta disciplina para que crezca en su conjunto, porque creo que esto es un bien para los trabajadores, ¿verdad? Seguro, es la punta del IBER de lo que se va a venir el año que viene. Sí, esperemos que sí, y bueno, ya te digo, esperemos que... Las expectativas son muy buenas, es más, hoy no pudieron asistir a otros gremios por distintas dificultades, pero bueno, apuntamos que el año que viene sea duplicar o triplicar la cantidad de gremios que participan y también de afiliados nuestros que participen. Inclusive se está dando una escuela de futuros profesores de ajedrez para poder emprender, sí, la escuela de ajedrez de camioneros, ¿sí? Donde el afiliado que le interese, ya sea el titular o sus hijos o alguien de su entorno familiar, tenga un lugar donde pueda desarrollar esa actividad. Emilio, felicitaciones, a seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias.